Y lo banean de nuevo No se reyó, solo se que yo te estoy modo O te estoy modo gay Me pinchan las mujeres ahorita Estaba pensando que tan buena idea sería conseguir una VTuber de flacán ¿Será? ¿Serán diferentes ustedes creen? Estaba pensando, de repente a largo plazo me consigo una VTuber, un otaku no sé Nunca he estado con un otaku ni una VTuber Así que, quién sabe ¿no? De repente son más bandidas Va Cantore para rosquetes, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver Acá si tengo el real contra el ping no me lo voy a decir Pero el real, mira el sky está ahí, el sky está acá Ah, es su primera Para Geisa ¡Oh, es mi ara! ¡Mierde! Bien, bien, bien Ya, cancela el teleporo y sonso Por las huevas Te pasaste de bruto, ¿ah? Compadre, si yo esto no se está por tu culpa ahora, ¿eh? Ah, mano, se pasó de pendejo, ¿eh? ¡Eres tú, concha de tu vida! ¡Legando! ¡Hola, miren el mapa! ¡Hola, hola, 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 hola! Sí, la verdad que sí Malta láctea, generado Buena ¡Muchas, que estaba! ¡Mano, mano, todo es caso, nomás! ¡Todo es caso, nomás! ¡Gogo! ¡Gay, mías! ¡Jueguen conmigo, por favor! ¿Qué? ¡Todo es caso, nomás! ¡Todo es caso, somo! ¡Oye, Sankin! Ya puedes moverte, mira, están jugando de 4 y tú sigues en tu mini. Cuidado, tiene Davelat Lo congela, lo congela ¡No corras tanto, no corras tanto, roquete! ¡Hala, hasta la fuente se fue! ¡No, que hace viejo! ¡Hasta la fuente se corrió la K-Sarmade, man! Y no sería buena idea desboquearme a mí también, que soy el mid laner con ETH ¡Hasta la fuente! ¡Uy, qué horror jugar así, gente! ¡Rompemos los ítems a la firme, man! Yo no entiendo esta pelea que hace esta gente O sea, ni siquiera se ponen un huaracán ¡Está aquí, go! ¡Está aquí, go! ¡Está aquí, go! ¡No! ¡Váis! 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 ¡No corras tanto, Ray Ay, me estoy lajeando No sean malos que me muero Go, 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 se muere, go Está solo, está solo, está solo Corran, corran, corran Dale, dale, dale Dale ahí, por favor, dale ahí, dale ahí Venga, venga, está buenísima Sankin, te suena rápido Sankin, todo idiota Dios mío, Dios mío Podemos que la relación no tiene mana Ay, me Hagan de Inceptor Qué bonito, me encanta Bien, gente Vamos, carajo Qué lindo El Hagan de Inceptor ahí activadito Puesta en un buen lugar Vamos a venir un poco más, gente Porque si no Vamos a venir un poquitito más Porque si no Qué rico la jugada Voy a entrar en mi base Una más Ya cuando tengamos Lotus Ya cuando tengamos Lotus El Jaggernavo va a quedar obsoleto posiblemente Arriba, arriba, gente Metemos huevo, go, go, go No 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 Está muerto Delay, es un hecho Abajo, te peen en la cosa de abajo para... Noooo Yyyy gente, peor el baile bacán Yyyy pe gente, bacán la entrada de todo, perdimos Nadie rompe healing water acá Terrible gente Perdieron pe chicos Perdimos pe gente, ya no veo manera de voltearla Ya no veo manera de ganar Ahí, ahí, ahí deben entrar Ahí deben hacer algo Buena A los supports, a los supports Ay, ay, ay Oh que daño, miren como se curan Un mes Un mes, un mes, baneaba pero Si Eso no es mucho tiempo Un mescito va y viene, un mescito va y viene Me va y viene Me va y viene Seguida, ya, está bien Una semana entonces, ya puedes ver Una semana está bien Una semana entonces, go No Ya pe señores, ganamos Ya pe gente, ganamos Ya pe gente, ganamos So Ya pe gente, ganamos Un mes Un mes Un mes ¡Gracias!